Una buena jornada de mañana con este tema de las pasantías, con los chicos que sacaron los mejores promedios, me parece una muy buena mañana. Los chicos hay que darles las oportunidades, ¿no es cierto? Y esa es la obligación del Estado. Y cuando hay un Estado presente, activo, trata de ayudar a encontrar esas oportunidades, después está en mano de ellos, en este presente hacia un futuro. Nuestra provincia está desarrollando la obra pública quizás más que otras, pero no es suficiente, quiero aclararlo también, ¿no es cierto? Necesitamos un impulso más fuerte para poder tener a toda la gente de la construcción trabajando como corresponde. Nosotros en Santa Cruz teníamos que sostener el empleo, ¿se acuerda que yo siempre decía cuando me hice cargo que teníamos que ver cómo pagábamos los sueldos de quienes trabajaban en la administración pública, de que no se pierda ningún empleo? Y también estaban los empleos de la construcción. De hecho, tampoco hemos alcanzado el nivel de construcción que queremos, porque hay todavía un grupo de gente que tenemos que ayudarlo desde la asistencia, cosa que a mí no me gusta, porque creo que el mejor organizador es el trabajo. Pero gracias a Dios, hemos mantenido primero, organizando, ¿no es cierto?, todo el recupero de las viviendas para poder seguir haciendo viviendas. Ustedes saben que de Nación nos mandaron el 10% solamente de 386 viviendas y las estamos de a poco terminando e inaugurando con fondos propios, ¿no? Con un buen trabajo y una buena organización que se hizo. Y los otros frentes de obra que en total debemos tener ya una gran parte terminada, pero son 522 frentes que se hicieron a lo largo de nuestra gestión o se van a hacer a lo largo de nuestra gestión. Eso es obviamente empleo de mano de obra, que lo hemos logrado primero con los fondos SOJA, después nos sacaron los fondos SOJA y pusimos los fondos UNIRSE en todo lo que tiene que ver con desarrollo social, deporte, todo lo que tiene que ver con la vida de una comunidad y el desarrollo sostenible de esa comunidad. Eso no solamente es una obra que va a beneficiar a la comunidad, sino que da trabajo, y el trabajo es el mejor organizador social. La gobernadora, lamentablemente, es un contrapunto esto de los anuncios del Gobierno Nacional con los últimos aumentos. Bueno, realmente estoy muy preocupada, como debemos estar todos, ¿no es cierto? Y observando y viendo qué medidas se deben tomar. Nosotros acabamos hace poquito de lanzar el programa CERSOL, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el apoyo a las familias más vulnerables, y no nos deja salir de lo mismo y ya nos están anunciando estas medidas que estamos hablando, ¿no es cierto?, con la gente de la empresa de servicios públicos y demás, a ver de qué manera van a repercutir y demás. Estamos en pleno análisis en este momento. Gracias.